Me voy por tus besos, por tu grata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tuya alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides Yo soy yo quien te ama, yo soy yo quien te espera, yo soy yo quien te llora, yo soy yo quien te anhela, los minutos y horas Yo muero por besarte, por unirme en tu bota, yo muero por decirte, pero no sé en tu bota Yo muero por besarte, por unirme en tu bota, yo muero por decirte, pero no sé en tu bota Que sé en tu bota Que sé en tu bota Yo muero por besarte, que me hace extrañarte, que me hace extrañarte Cuando más me hace falta, mi dolor es la mañana, que a mi lado me siente, enredado en la cama, ay, todo me hace falta Yo soy yo quien te espera, yo soy yo quien te espera, yo soy yo quien te llora, yo soy yo quien te anhela, los minutos y horas Yo muero por besarte, por unirme en tu bota, yo muero por decirte, pero no sé en tu bota Yo muero por decirte, pero no sé en tu bota, que sé en tu bota Que sé en tu bota Yo muero por besarte, por unirme en tu bota Yo muero por decirte, pero no sé en tu bota Yo muero por besarte, por unirme en tu bota Yo muero por decirte, pero no sé en tu bota Que sé en tu bota